En el futuro me imagino en el extranjero perfeccionándome, dando conciertos, dando clases en universidades, colegios, incentivando a niños a conocer el camino de la música. Cuando toco mi instrumento, en un momento muy personal, yo creo que lo más importante que entrega la música es felicidad. Me siento feliz de hacer lo que estoy haciendo. Este es mi sueño y lo estoy cumpliendo. ¡Gracias! ¡Gracias!